Música Buenas tardes, comenzamos hoy la segunda clase de anatomía del sistema cardiovascular Continuamos con el corazón y vamos a estudiar la estructura interna de este órgano Encontré la estructura interna de este órgano Aquí está representado esquemáticamente el corazón y con este esquema vamos a intentar explicar cuáles son las estructuras que lo conforman. Lo primero que debemos analizar es que el corazón está formado por cuatro cámaras. Esas cuatro cámaras son dos superiores, dos inferiores. Las dos superiores, como ustedes pueden ver aquí, son más pequeñas. Las dos inferiores son más grandes. Y las cámaras superiores se llaman aurículas o atrios. Estos son los atrios o aurículas. Esta es la aurícula o atrio. Izquierda, atrio izquierdo, aurícula izquierda. Esta es la aurícula o atrio derecho. Ahí tenemos las dos cámaras superiores. Recuerden que este es el lado izquierdo del corazón, posición anatómica, lado izquierdo, lado derecho. Por eso, aquí abajo las inferiores se llaman ventrículos. Este es el ventrículo izquierdo. ¿Verdad? Left ventrículo. Y este es el ventrículo derecho. Right ventrículo. ¿Verdad? El más grande de los ventrículos es el ventrículo izquierdo. En este esquema no se puede visualizar eso, ¿no? Pero realmente esto es un esquema, no es ni siquiera un dibujo de eso que tiene la forma en que el corazón es tridimensionalmente. Esto es un esquema plano para representar dónde se encuentra cada uno de esos componentes. Y luego vamos a verlo en un esquema mucho mejor, un dibujo, donde sí se va a ver algo que es más parecido a la realidad. Pero esto nos permite orientarnos, ¿ok? Entonces, los cuatro, las cuatro cavidades o cámaras, las dos superiores que son los atrios, las dos inferiores que son los ventrículos. Los atrios, en inglés, en plural, se escribe atria. El plural de esto es atria. Es un plural irregular que nos forma así, sin S. Y, ok. Los ventrículos, si se le ponen una S, ya está en plural, en inglés, ventrículos. ¿Ok? Bueno, estos atrios están separados, no se comunican entre sí, y están separados por un tabique, o septum, o septum, ¿verdad? Este es el interauricular o el interatrial septum, o sea, el septum interatrial o interauricular, ¿ok? Interatrial septum, vamos a poner aquí. Vamos a separar. Para poder diferenciar, ¿ok? Interatrial septum. Septum significa tabique o pared. Muy bien, y este otro que está acá, que separa ambos ventrículos, es el interventricular septum. El ventrículo, el septum o pared interventricular. Cuatro cavidades, dos superiores, dos inferiores. Las superiores se llaman atrios, y tienen el apellido del lado en que están, atrio derecho, atrio izquierdo. Las inferiores se llaman ventrículos, son más grandes que las superiores. Ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Los atrios se separan por el septum interatrial. Los ventrículos se separan por el septum interventricular. Creo que todo va estando bastante claro. Ustedes ya saben de la clase anterior que esta porción del corazón, que es puntiaguda, se llama punta o ápice. ¿Verdad? El ápice o punto. Ok. Y, que está sonado acá arriba, es la base. ¿Verdad? Bien. Entonces, los atrios no se comunican entre sí. Los ventrículos tampoco se comunican entre sí. Pero sí hay comunicación entre el atrio y el ventrículo del mismo lado. Por eso es que es una doble bomba. Porque este lado derecho es la bomba derecha. Y este lado izquierdo es la bomba izquierda. La sangre se va a mover en esta dirección. De arriba hacia abajo. ¿Ven? De arriba hacia abajo. Del atrio de cada lado al ventrículo de cada lado. Y después sale por aquí, que esto es una arteria. ¿Ok? Sale por aquí. Y en este lado pasa lo mismo. La sangre entra al atrio, pasa al ventrículo y sale por acá, por esta otra arteria. Que ahora vamos a ver los nombres de las arterias. Vamos a ver cómo se llaman todos los vasos sanguíneos que están ahí. Aquí vemos dos vasos sanguíneos. ¿Ven? Aquí vemos cuatro vasos sanguíneos. ¿Sí? Estos vasos sanguíneos que están conectados o relacionados. Nosotros decimos, si vamos a hablar de la dirección en que va la sangre llegan, estos vasos que llegan al atrio derecho, son las venas cavas. Ok, estas son las venas cavas. Esta, que está aquí, es la vena cava superior. Vena cava superior. En inglés se escribe al revés y es así. Las palabras son iguales en este caso, aunque por supuesto se van a pronunciar en un orden distinto. Pero, se escribe igual porque viene del latín. ¿Ok? Y esta otra, ¿verdad? Es la vena cava inferior. Ya tenemos los vasos que llegan y cuando digo llegar, me estoy refiriendo a el recorrido de la sangre. Como la sangre llega por ahí, pues entonces decimos que los vasos también llegan, ¿verdad? Porque traen sangre al corazón. Ok, a los atrios llegan venas, es decir, a los atrios llegan siempre sangre venosa, viene sangre de retorno al corazón. ¿Está bien? A este atrio llegaron las venas cavas. ¿Ok? A este otro atrio, al atrio izquierdo, llegan las venas pulmonares. Estas son cuatro venas pulmonares. Son cuatro. ¿Ya? Las cuatro venas pulmonares llegan al atrio izquierdo, ¿verdad? Ok. Vamos a ver estos dos que están acá. De los ventrículos sale sangre del corazón. O sea, la sangre sale del corazón desde los ventrículos. Cuando ellos se contraen, sale sangre. Entonces, esta, que es la arteria más grande que sale del ventrículo izquierdo, es la arteria más grande del organismo nuestro, es la arteria aorta. La arteria aorta es la que va a llevar sangre a todo el cuerpo. Después vemos eso. Pero, está conectada al ventrículo izquierdo. Se llama aorta. Que no es una vena que no esté en el cuello, porque en algunos países existe una falsa creencia o, no sé, se comunica así. La vena aorta, la vena aorta y se refieren al cuello. A lo mejor aquí también, no lo sé. La gente en la calle, no, no es así. Lo que hay en el cuello es la yugular y están las carótidas, que son ramas de la arteria aorta. Pero no hay para nada la vena aorta. Es que la vena aorta no existe. Lo que existe es una arteria que se llama aorta y que sale del ventrículo izquierdo. Bueno, y del ventrículo derecho sale la arteria pulmonar. Entonces, tenemos ya los grandes vasos. Estos son los grandes vasos que salen o entran al corazón. Y recuerden, hablo de salir y entrar, refiriéndome solamente a la dirección que va la sangre. Que nos ayuda a, ya de una vez siempre estar hablando del recorrido que está haciendo la sangre, por lo menos en ese sitio, en esa área. Entonces, vamos a repetir. A los atrios llega sangre desde las venas, que es sangre de retorno, sangre venosa. ¿Verdad? Al atrio derecho llegan las venas cavas y al atrio izquierdo llegan las cuatro venas pulmonares. Desde los ventrículos sale sangre a través de las arterias. Desde el ventrículo izquierdo sale la sangre por la arteria aorta. Desde el ventrículo derecho sale la sangre por la arteria pulmonar. Esto es lo que yo quería presentarles hoy sobre el corazón. Bueno, mañana nosotros vamos a hablar de las circulaciones. Vamos a hablar, o sea, de los dos circuitos que les había mencionado en la primera clase. Mañana los vamos a estudiar. Y nos es muy importante saber esto que hemos estudiado para poder entender lo de mañana. Que es el recorrido de la sangre, donde tiene oxígeno y donde no. Eso es mañana. Y mañana vamos a hablar también del pH sanguíneo en otra clase. Vamos a hablar también del sistema de conducción. El sistema de conducción son las estructuras donde surge la corriente eléctrica autonómicamente en el corazón. Y cómo se extiende. Y esta corriente es la que va a producir la contracción muscular. Y por lo tanto, la acción de bombeo de estas dos bombas, ¿verdad? Tienen que contraerse y relajarse o dilatarse para que la sangre entre y se bombee. Entonces, esto lo vamos a estudiar mañana. Los mecanismos que participan en este proceso. Lo vamos a estudiar mañana. Y ahora vamos a estudiar también qué cantidad de sangre, cuál es el volumen de sangre que bombea el corazón en un minuto. Lo que cuál se llama gasto cardíaco. Y los ruidos que hace el corazón. Cuáles son, ¿verdad? Y cuándo, ¿por qué se origina? ¿Qué es lo que significa cada ruido? Entonces, tenemos una clase mañana que les va a parecer, yo creo, que bastante interesante también. Espero que hayan aprendido. Ahora vamos a ver brevemente una lámina donde se ven todas estas estructuras. Y en las asignaciones de hoy van a tener diferentes esquemas tridimensionales para que ustedes señalen todas estas estructuras en esos esquemas. Y no esperen encontrarlo tan simple como aquí que sale para acá y sale para allá porque esto está a la derecha y esto a la izquierda. No, en el esquema sale por otro lado pero tú tienes que reconocerla. Yo les voy a explicar en unos minutos cómo reconocer estas estructuras en un esquema del corazón mucho mejor que esto que yo les he pintado acá. ¿Ok? Hasta mañana. En esta lámina podemos ver el corazón con una estructura mucho más parecida a la real en comparación con la que nosotros vimos con el esquema que hicimos en la pizarra. Lo primero que identificamos en cualquier lámina del corazón si estamos tratando de identificar los componentes que están ahí son las cuatro cámaras, ¿verdad? Aquí vemos el atrio, las dos de arriba, ¿verdad? El atrio derecho y el atrio izquierdo. Una vez identificados los atrios podemos identificar los ventrículos que son las cavidades que están abajo, ¿verdad? El ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo. Aquí vemos el tabique interventricular. El tabique interventricular no se ve porque está detrás de los grandes vasos que se ve acá arriba, ¿verdad? Y vamos a ver ahora los grandes vasos. ¿Cómo analizamos cómo se llaman todos estos conductos que están atrás? ¿Cómo podemos identificarlos? Porque no siempre la posición en que tiene la figura el corazón es la misma. Pues buscando con qué cavidades, con qué cámaras está conectado cada uno. Están conectados cada uno. Miren, por ejemplo, nosotros sabemos que el atrio derecho quiere estar relacionado con las cavas, ¿verdad? Entonces, básicamente, si yo veo aquí, ve, este conducto tiene que ser la vena cava superior porque es hacia arriba, ¿verdad? Esta es la vena cava inferior y ya detecté las venas cavas comunicadas con el atrio derecho. Vamos a ver el atrio izquierdo. Bueno, nosotros sabemos que el atrio izquierdo está conectado con las venas pulmonares. Luego, miro ver qué venas, qué conducto está en conexión con esto y las voy a identificar inmediatamente. Vienen aquí las dos venas pulmonares izquierdas y acá estamos viendo las dos venas pulmonares derechas que pasan por detrás y se unen acá. Y la sangre va a llegar acá, a este atrio. Luego, vamos a analizar ahora los otros grandes vasos que nos quedan en las arterias, ¿verdad? Busquemos el ventrículo derecho. Este es el ventrículo derecho, ¿ok? Y vamos a ver qué vaso está conectado con él. Porque normalmente en el esquema que nosotros hicimos en la pizarra salía hacia acá. Pero en la vida real no. En la vida real está conectado aquí, pero sale hacia arriba. Esta es la arteria pulmonar, que luego se va a dividir con una arteria pulmonar derecha y otra izquierda. O sea, la derecha aquí y la izquierda para acá, ¿verdad? ¿Por qué sabemos que esta es la arteria pulmonar? Bueno, porque está conectada con el ventrículo derecho, ¿ok? ¿Y qué arteria o qué vaso sanguíneo está conectado con el ventrículo izquierdo? La arteria aorta, ¿verdad? Si empezamos a mirar todos los alrededores del ventrículo, a ver dónde encontramos un vaso sanguíneo, mírenlo aquí. De aquí está saliendo un vaso sanguíneo que está en amarillo. Esa es la arteria aorta, ¿ok? Así reconocemos todos los vasos. Gracias. 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 Gracias.